Hola amigos, en la empresa hay muchos documentos para trabajar. Elaboramos estrategias, elaboramos planes, ingresos y gastos, documentos de control. Para nosotros los marqueteros hay un documento imprescindible, un documento básico que necesitamos tener al día todos los días. Es el plan de marketing. El plan de marketing es un documento de trabajo que nos explica a nivel muy concreto y muy operativo qué es lo que tenemos que hacer en cuestión de marketing durante el año de trabajo en el que estamos. Comenzamos con una primera fase de análisis obligatorio en cualquier ejercicio empresarial. Tenemos que reconocer el análisis externo y el análisis interno de la compañía. Es el punto de partida inevitable. En el análisis externo estudiamos el entorno, el sector y el mercado en el que estamos trabajando. Eso sí, no hacemos un compendio económico, social y cultural del país en el que estamos trabajando. Lo que hacemos es mantener un horizonte de ventas y estudiar todos aquellos factores que nos acercan o nos separan de las ventas. De esta manera, en cuestión de entorno, vamos a estudiar la sociedad, vamos a estudiar la política, la tecnología, los aspectos legales, todo aquello que nos pueda interesar, ojo, siempre teniendo a las ventas como horizonte. Es decir, aquello que me acerca y me separa de las ventas. En el análisis interno exactamente igual. Lo que hacemos es estudiar todos aquellos factores que dependen de nosotros, que residen dentro de la compañía y que nos explican unas ventas o nos explican una pérdida o negación de ventas. De esta manera, los referentes estratégicos de la empresa, la propia cifra de ventas, la cartera de clientes que tenemos, el mix que estamos haciendo y los resultados que están viniendo. Estos son los focos de atención mínimos para entender al final de la fase de análisis qué está ocurriendo fuera de la compañía y qué está ocurriendo dentro de la compañía. Con esos elementos de análisis encima de la mesa, procedemos a diagnosticar. El DAFO es esa herramienta de marketing que a muchos nos suele parecer excesivamente teórica o muy antigua y que, nada más lejos de la realidad, es probablemente una de las mejores herramientas que tenemos en marketing para entender lo que ocurre. ¿Por qué? Porque es la herramienta que nos permite diagnosticar, es decir, darle la importancia a lo que ocurre tanto dentro como fuera de la empresa. De esta manera, en su lado negativo, el DAFO nos aporta unas debilidades y unas amenazas. Es decir, cosas que hacemos dentro de la empresa que deberíamos de mejorar las debilidades y sucesos, hechos o factores externos a la empresa que nos limitan el potencial de negocio, las amenazas. En la parte positiva, las oportunidades en el exterior de la empresa, es decir, aquellos sucesos que, sin nosotros haber hecho nada o motivado ningún cambio, sí que vemos que son sucesos que nos ayudan a mejorar nuestro negocio, nuestra cifra de ventas y, en la parte interna, nuestras fortalezas. Es decir, aquello que sabemos positivamente que hacemos bien. Una vez que tenemos diagnosticado el entorno interno y externo de la empresa, es decir, que hemos decidido nosotros cómo nos está afectando ambos entornos, entonces nos marcamos unos objetivos. Pero ojo, momento clave del plan de marketing. Trabajamos sobre las finanzas de la empresa, vemos la cuenta de resultado, vemos cómo marketing puede estar incidiendo en una cifra de ventas y, sobre todo, en un gasto. No nos olvidemos de que el plan de marketing luego nos va a estar proporcionando un presupuesto. Esto significa que vamos a invertir. Bien, los objetivos los montamos sobre el horizonte de ventas de la empresa, pero ojo, con aquellas actividades que nosotros sabemos positivamente que podemos manejar en terrenos de fidelización, en terrenos de captación, en terrenos de marca, suelen ser los tres universos habituales de objetivos de marketing en el plan de marketing. Por ejemplo, en objetivos que tienen que ver con fidelización, estaríamos hablando de mejora de los índices de repetición de compra, descenso del número de bajas... Es decir, nos podemos objetivar sobre aquellas variables que podemos considerar en un momento dado que representan una debilidad para nuestra empresa, en terrenos que tienen que ver con la captación de clientes, número de altas, número de llamadas que podemos estar generando hacia algún sitio, tráfico al punto de venta, tráfico a una web... Son objetivos propios de la actividad del marketing. En cuanto a marca, que os decía hace un momento, notoriedad, conocimiento, reconocimiento... No nos olvidemos de que no es lo mismo una cosa que la otra. Al final, estamos trabajando sobre factores que, si los mejoramos en un porcentaje determinado, van a incidir positivamente en nuestras ventas. Una vez que los objetivos están cerrados, marcados y aprobados, entonces viene la parte creativa del plan de marketing. Estamos hablando del trazo de una estrategia y de la materialización en un plan de acción. La estrategia para el plan de marketing no es la estrategia de marketing de la empresa. La estrategia del plan de marketing es la sabia combinación de recursos propiamente marketingianos, como, por ejemplo, el producto y nuestro servicio. ¿Qué vamos a hacer en concreto con el producto o servicio de la empresa? ¿Vamos a hacer alguna modificación? ¿Vamos a generar algún producto nuevo? ¿Vamos a producir algo nuevo para el mercado, que nos sirva para algo en concreto, como pueda ser obtener un objetivo determinado? Esas son las preguntas propias de producto. Canal, precio, comunicación, marca, clientes... Son herramientas de marketing sobre las que tendremos que decidir cómo las vamos a manejar y cómo vamos a cruzar unas con otras. Aquello que vamos a ofrecer en según qué canales necesita ser comunicado de una manera o de otra, según también qué tipo de cliente y no cliente es el que quiero que me escuche y cómo me escuche. De esta manera, la estrategia del plan de marketing lo que nos define es el camino a seguir. Es el plan de acción el que nos dice exactamente qué cosas vamos a hacer y cuándo, qué día, con qué recursos, cuánto nos va a costar. Ojo, ¿qué vamos a conseguir con ello? Necesitamos entrar en el terreno de la medición. Ningún plan de acción tiene como resultante final una exposición ordenada de actividades a realizar si no les añadimos después el que vamos a conseguir. Podemos estar hablando de Roy como retorno de la inversión en la empresa o podemos estar hablando de Romy como retorno de la inversión de marketing de la empresa. Que ninguna acción se nos quede solamente en eso, en un que vamos a hacer, sino añadamosle el que vamos a conseguir con ella. Para esto los ejercicios de métrica en marketing son fundamentales. Una vez tenemos definido y estructurado nuestro plan de acción, nuestro timing, un resumen en fechas que nos ayude a un golpe, con un golpe de vista, poder saber qué tenemos que hacer y cuándo y luego el correspondiente presupuesto. Y no podemos dejar nuestro plan de control al final de lado. Necesitamos montar nuestra balance scorecard para estar midiendo cada objetivo, qué grado de consecución va teniendo en según qué momentos de medición le vamos dando. Mira, el plan de marketing, tal como te lo acabo de contar con estas fases, sirve para cualquier tipo de entorno empresarial. Empresa pequeña, empresa grande, multinacional, a nivel corporativo, a nivel mundial si quieres, o a nivel emprendedor, a nivel micromercado o microentorno. Funcionan las fases exactamente igual en cada tipo de mercado, en cada momento empresarial que estemos manejando. ¿Cuál es la clave entonces para que el documento de plan de marketing sea relevante para nosotros y para que no existan dos planes de marketing iguales? La clave está en el momento análisis y en el momento creación. Es decir, en entender que el análisis interno y externo y el diagnóstico correspondiente en el DAFO es un trabajo de realidades, es un trabajo de entorno actual, es un trabajo de hoy y en cambio la parte de estrategia y plan de acción es un trabajo a futuro. Es decir, es una apuesta. Apostamos a que si hacemos algo conseguiremos esos objetivos que están en medio. El saber combinar lo que está sucediendo con lo que debería suceder es la verdadera labor de la dirección de marketing, es el verdadero trabajo marketingiano. Por último, daros un consejo. En vuestra vida profesional os pagarán por generar ideas, por tener mucha creatividad en estrategia y plan de acción. Pero no os olvidéis de una cosa. No existe un plan de acción y una estrategia en plan de marketing que no esté apoyada, sustentada y explicada desde un elemento de análisis. Con lo cual, marketeros del mundo, que os quede clara una cosa. Tenemos dos trajes. El traje del análisis y el traje de la creación de marketing. Y esa es la profesión del marketing.